Ay baladero, como te quiero, como te quiero, ay baladero Oye dulzura que riquera, fue pa' tu fiesta que la calle está en candela En baladero hay una fiesta riquísima, te lo digo yo Y a la música dulzura que hoy estoy a la mailo En baladero hay una fiesta riquísima, te lo digo yo Y a la música dulzura que hoy estoy a la mailo Esto es a la bola, te lo digo yo, hasta las seis de la mañana bailando a la mailo Oye dulzura, saco como te riquera, fue pa' tu fiesta en la disco entera Enseñame un pilito por la esquina de la mailo Mami enséñame el pudding, yo sé que esta locura a ti te gusta por eso Pa' tu fiesta chupa chupa, en baladero hay una fiesta riquísima, te lo digo yo A la mailo, ay como Dios nos trajo el mundo sin cáscara Cogemos otro rumbo, nos vamos sin cabeza pa' la fiesta de dulzura que esto es Por la ché y locura, el impido, vamos a pelotas Deja la pena, vamos a quitarnos la broma A la mailo, como digo yo A la mailo, si hasta vamos para allá En baladero hay una fiesta riquísima, te lo digo yo A la mailo, si hasta vamos para allá La mailo, si hasta vamos para allá Goza, 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 agar y siempre Arroga las vidas Goza, goza y siempre Fero, pues ahí老iote las vidas Donamos caminar effet Tanto mas Bera, bera, mabqa khid la s'ajad o la z'hari Bera, bera, mabqa s'ajira s'k'tu la t'ayu Bera, bera, mabqa lila n'argh d'arumar Bera, bera, jahnema mabqa zin Bera, bera, mabqa zin ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!